No, yo ya no soy No, yo ya no soy Quien te cree y se bebe el veneno De tus lágrimas de rabia y dolor No, ya no oigo tu voz Solo escucho a mi corazón Y aquel que lo tenga de verdad Cuando el tuyo palpite ya me entenderás Cuando digo que no, es que no, es que no Cuando digo que no, es que no, es que no Cuando digo que no, es que no, es que no Porque todo lo fiel, todo lo fiel, incluso mi amor No, yo ya no soy quien te daba lo mejor Y que poco aguantabas lo peor No, para ti ya no soy como la cueva que esconde a un ladrón Anda y búscate otro rincón No, ya no oigo tú, solo escucho a mi corazón Y aquel que lo tenga de verdad, cuando el tuyo palpite ya me entenderás Cuando digo que no, es que no, es que no Cuando digo que no, es que no, es que no Cuando digo que no, es que no, es que no Cuando digo que no, es que no, es que no Que todo lo fiel, todo lo pierde, incluso mi amor Cuando digo que no, es que no No, yo ya no true Cuando digo que no, es que no, es que no